Representando a Jujuy y dentro del ámbito de la música, en este caso en un festival internacional de flauta traversa, que es el instrumento al cual ejecuto, hemos sido cordialmente invitados por la Universidad Provincial de Córdoba y el Conservatorio Félix Garzón, a un evento especial dentro de los 10 años del festival que se realiza ahí en Córdoba, homenajeando al gran maestro Lars Nilsson, que es un representante de una filosofía en lo que es la música, la enseñanza de la música en la flauta traversa, y que realmente ha marcado no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica. Y bueno, en mi caso, en realidad participando, sobre todo con la música folclórica, específicamente la música jujeña. Así que bueno, ha sido muy grato nuestra participación y bueno, realmente poder llevar la música a más de 300 flautistas de todo el país y de otros lugares que se han acercado a ese lugar, ha sido realmente muy lindo. ¿Qué significa para vos este reconocimiento? Este reconocimiento es también como una caricia, ¿no? Creo que a veces uno dedica mucho tiempo, mucho estudio, muchas cosas dentro de su vida o dentro de la carrera y realmente un reconocimiento es una caricia para el corazón, digamos, porque significa que esto tiene valor, ¿no? A veces quizá no es visible realmente porque, bueno, la música llega a algunos lugares, a veces tiene mayor reconocimiento en la ciudad o en el pueblo o en la gente. Así que bueno, realmente esto es algo muy lindo. Hemos reconocido esta participación en Córdoba de estos músicos que tienen una amplia trayectoria, un compromiso con el arte en Jujuy, son verdaderos abanderados nuestros y nos han representado también en un encuentro que ha reunido a notables flautistas de distintos lugares de la Argentina, de Latinoamérica y un especial homenaje dentro de ese encuentro al maestro Lars Nilsson, quien ha sido un precursor, un creador, también con una participación muy importante en Latinoamérica, con un vínculo muy trascendente con su aporte a la música popular. Por eso la participación de Cecilia y de Daniel en Córdoba en este encuentro es destacable y ese ha sido el motivo por el cual el Consejo Deliberante ha querido ponerlo de manifiesto, acompañar y recibirlos hoy, que ha sido una gran alegría tenerlos aquí en el Consejo Deliberante. ¡Gracias!